Música Que eso, buenas tardes, yo me llamo Luis Luis Navarro, ¿vale? Soy socio de Daraceas, que es una cooperativa de trabajo asociado, llevamos cuatro años constituidos, cuatro años y pico, y la cooperativa a lo que nos dedicamos tiene en principio poco que ver con el tema de tecnologías, con el tema de software o con el tema de hardware, de principio, te digo. Nos dedicamos a la investigación social, somos básicamente un grupo de gente que ha estudiado sociología, ciencias políticas, antropología y disciplinas afines, y lo que hacemos es un proyecto de investigación y desarrollo, ¿vale? Entonces, en principio no tiene tampoco, dice, ¿qué pinta la gente así hablando de nuevas tecnologías, no? Nuevas tecnologías, ¿ves? Uso términos como nuevas tecnologías, es un término antiguo ya, me pasa este tipo de cosas. Entonces, lo que veníamos a contar, yo me encantado la forma que ha presentado en nuestra presentación, como se nombraba el subtítulo, que era de una historia de amor entre el cooperativismo y el software libre, me parece precioso. Y, en realidad, que es así como lo sentimos dentro de Tarancea, ¿vale? Entonces, yo, si os parece bien, yo me hacía un par de aclaraciones al principio, de, sobre todo, quién es este hombre que está aquí alba mío, que es Albert, que es de Buenaventura, otra cooperativa de trabajo social, que está muy relacionado con el desarrollo y con la existencia de Tarancea como es ahora mismo y con el motivo de esta charla y de esta presentación de la cooperativa, ¿vale? Porque, digamos que, bueno, ya lo contará él, supongo, pero digamos como que somos dos cooperativas que partimos de diferentes extremos de un continuo y nos hemos ido acercando, ¿vale? Ese continuo del que partimos de diferentes extremos es esa vinculación, esa relación entre cooperativismo y software libre, ¿vale? Entonces, yo no sé si lo conseguiré a lo largo de este ratito, pero lo que voy a comentar en el final, ya lo que vengo a decir, más o menos, es que partimos del mismo sustrato, tanto el cooperativismo como el desarrollo de, o todo el movimiento de software libre, es más, el movimiento de un cooperativista y el movimiento de software libre, me gusta decir los movimientos, parten del mismo sustrato, es decir, no es casual que coincidamos, que haya, que haya puntos de, de, en que nos encontremos, de hecho, de hecho, es bastante lógico, digamos, una expresión de lógico. Bueno, entonces, eso, os comento, tal vez a lo que nos, o voy a pensar, la otra indicación que quería haceros, aparte de quienes al ver, era que, que si no os parece mal, yo voy a forzarme un poquito más en explicar lo que es la economía social, lo que es el cooperativismo, ¿vale? Porque, porque si tuviera que explicar lo que es el software libre, íbamos a tener un problema todos, yo y vosotros, ¿vale? Pero, pero me parece que, que al igual que le pasa al movimiento del software libre, en el tema de la economía social y del cooperativismo, lo que hay es una falta de información. Con esto no quiero decir que haya una dejadez por parte de la población en informarse, sino que no hay información de donde sacar, hay que hacer un gran esfuerzo por informarse de cómo, qué es una cooperativa y, y bueno, en fin, yo lo tengo que, pues, hasta mi propia familia, mi propio entorno que, que me sigue diciendo de, está muy bien lo de la cooperativa, Luis, pero a ver cuándo montas una empresa de verdad. Y, y yo, y yo, ya lo dicen con, pues, como enseñar a la madre, pues ya paso de explicarse, yo le digo, mamá, esto es una empresa de verdad, es más, e incluso en los términos, en el lenguaje de, en la economía de mercado, en el lenguaje de pasta, los grandes números de la economía social son bastante mejores que los grandes números de la economía mercantil. Y, incluso, incluso, en su propio lenguaje, funciona mejor la economía social que la economía mercantil. Pero, al fin y al cabo, casi lo de menos. Bueno, voy a empezar por, más o menos, al principio, de lo que es la economía social. La economía social, dentro de la cual está el cooperativismo y, es decir, las sociedades cooperativas, hay también otro tipo de sociedades, como son las sociedades laborales, etcétera, etcétera. Yo voy a centrar un poquito más en el tema del cooperativismo y pretendo no aburrirnos demasiado, así que no voy a decir, no voy a nombrarles todos los tipos de figuras que hay dentro de la economía social. Digamos que se basa en modelos de desarrollo económico, modelos de desarrollo profesional, modelos de hacer cosas, en los cuales hay una componente ética. Esta componente ética, en realidad, que también es otro de los fundamentos de lo que yo vengo a decir, que yo soy, es una componente ideológica, es una componente política, es una decisión que se toma con vistas a cambiar la situación actual, con vistas a hacer un mundo mejor, a hacer un mundo más justo. Sé que es una muy gran dilopuente, pero al fin y al cabo es como nos lo queremos. No sé, a mí la gente, recuerdo cuando adolescentes me preguntaban mucho, me decían preguntas y yo respondía, me decía, lo que tú quieres es cambiar el mundo. Y yo decía, yo sí, tú no. Yo claro que sí quiero cambiar el mundo, es que acaso tú no. Entonces sí, no me siento tampoco incómodo, no me queda grande tampoco decir que lo que queremos es cambiar el mundo, por supuesto. Que toda la gente que estamos aquí interesados, por lo menos en ese tipo de asuntos, queremos cambiar el mundo. Además, lo estamos cambiando, lo estamos moldeando. Yo probablemente me vaya por los cerros de húmeda, así que por eso me he traído una serie de chuletitas, para tener un par de argumentos que he copiado por ahí. Entonces, para el punto de eso, de que Tardacea lo que empezamos a hacer fue juntarnos tres o cuatro personas y decir, bueno, hasta ahora hemos trabajado en el mundo de, veníamos de la sociología más o menos, hemos trabajado como precarios en la facultad de manera precaria, hemos trabajado para algunos jefes, no sabemos cómo tenían que ser las cosas e incluso cómo tenían que ser los resultados de las cosas que investigábamos y no nos ha gustado cómo lo hacíamos, no nos ha gustado nuestro papel, nos sentíamos incómodos, ¿no? De un papel este de trabajador champiñón, de llegar a una oficina, cumplir con nuestro horario y al final tener que plegarnos a lo que decía el jefe, o el jefe de nuestro jefe, o el jefe del jefe de nuestro jefe, que podía hacer cambiar nuestro trabajo. Y una cooperativa se diferencia de una sociedad mercantil. La sociedad mercantil son las SA y SL, básicamente, ¿vale? Las sociedades sólidas, las sociedades limitadas. Una sociedad cooperativa parte de la idea de que la fuerza de trabajo y los medios de producción están en las manos de las mismas personas. Esto, bueno, no entiendo bien, pero en todo caso, para hacerlo un todavía más tangible, significa que yo, al ser socio de la empresa de la CEA, soy socio de mi cooperativa, soy trabajador de mi cooperativa y soy gestor de mi cooperativa. No puedo ser trabajador de mi cooperativa sin gestionar mi cooperativa, ni puedo gestionar mi cooperativa sin trabajar en ella. Es decir, la fuerza de trabajo, la base, el fundamento de cualquier actividad productiva, está en la materia central, ¿vale? Entre la cual gira el resto de la organización de la empresa. ¿Qué implica esto? Implica todo. Implica todo. ¿Vale? Es cambiar completamente las toneladas. Es decidir hacia dónde queremos ir con nuestra empresa, decidirlo de manera conjunta, no lo decido yo. Lo decidimos un grupo de gente, los socios y socias de la cooperativa, decidimos qué lo queremos hacer. Y, bueno, como creo que todo el mundo, como sé que todo el mundo hemos experimentado en diferentes ámbitos de la vida, la colaboración, la cooperación entre varias personas, los diálogos, eso, la función dialéctica, lo que hace es que se creen nuevas informaciones, es decir, digamos, la información que tiene Luis y la información que tiene Albert es menor que la información que construimos Albert y yo si estamos hablando y estudiando sobre Albert. Es una cosa básica que creo que nadie puede discutir, ¿no? Así que era el Tom Friedman capaz de discutirlo. Entonces, básicamente partimos de eso, de ir a polos, a polos teóricos, el polo de la cooperación y el polo de la competitividad, las cooperativas, no creo que os he dado una pista con el nombre, están en el polo de la cooperación, ¿vale? Es una cooperación no solamente interna, no solamente es una cooperación de adentro, no solamente es creamos empresa, cuando digo empresa, eso es una cosa que también he aprendido, ya no me sabéis ser oscuro y os la boca al decir empresa, yo soy empresario, no pasa nada, soy empresario. ¿Soy Emilio Botín? No, soy empresario, es decir, tengo una actividad económica y voy mucho por ella, y vuelvo con ella, cuando puedo, etc. ¿A qué venía lo de Emilio Botín? Por todas las cinco intentadores, en Montel Botín. Esta cooperación interna que hacemos, esta función dialética que tenemos dentro de la empresa, va más allá de lo que es interno, internamente, como ya os he dicho, hace crecer, hace que sea mucho más valioso las ideas que tenemos, las ideas que tenemos, las discusiones que tenemos, las pequeñas peleas que tenemos, también nos han venido muy bien. Entonces, también lo vinculo mucho, mi experiencia lo vinculo mucho con las relaciones sentimentales, las cosas de la vida, las personas no como separarnos de, ahora estoy trabajando y ahora soy amo de casa, somos personas atravesadas por muchas realidades, ¿no? y lo veo muy vinculado también a las relaciones sentimentales. Yo tengo una relación sentimental con mis socios, con mis socias. Cada uno lo mismo se va a sacar. Lo que hay que decir, claro. Pero tengo una relación sentimental, en realidad, hemos aprendido a entendernos, hemos aprendido a discutir entre nosotros y nosotras, hemos aprendido a... una cosa que también creo que está en la base y el fundamento, que es la empatía. No, hemos aprendido a ponerlos en los zapatos de la otra persona. Nos hemos aprendido a... aunque no esté de acuerdo contigo, eres fuerte por entenderte. Y todo esto se traduce, no se traduce en que seamos una gente muy estupenda, que tengamos los chakras muy limpios. No, se traduce en que a la hora de llevar a cabo en nuestra actividad económica somos mucho más eficientes, somos mucho mejores, somos mucho más felices. Nuestros clientes son mucho más felices también porque los resultados son mucho mejores. Es decir, que es una cuestión práctica. La cooperación, como saben, desde las hormigas hasta Wilton Friedman, la cooperación es una estrategia vencedora. No es siempre, no ha sido siempre, es una cuestión natural. No es una cuestión que se haya inventado las cooperativas, no es una cuestión que se haya inventado el soborribre, no es una cuestión en absoluto, es una situación que existe y es natural completamente. Digamos, lo que es antinatural, a lo mejor sería la artificialidad de una cooperatividad que no me da cuenta. Bueno, por cierto, os me olvidé decirlo también, como veis está todo un verdeado mi charla, está ordenadísimo. Os había de decirlo, por favor, me levantáis la mano, me gritáis, me tiráis cosas a la cabeza, me preguntáis lo que sea, me comentáis, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Yo casi lo incluso agradezco. No sé si yo estoy aburriendo o no. Si me preguntáis cosas o me... Si me preguntáis cosas o me digo, oye, pero yo creo que perfecto, ¿vale? No os digo que voy a saber responder todo, mucho menos, pero voy a intentar. Bueno, software libre. La F.E.A.S. lleva desde el principio, prácticamente desde el principio, utilizando software libre. Y os digo, somos cuatro zotes con el tema de los soldados. Es decir, partimos de una realidad que en la primera realidad partimos todo el mundo, que no hay alternativas. Cuando se estudia, cuando se habla de empresas, se habla de SAS y SL, se habla de software, se habla de Microsoft, Google, Facebook, ¿vale? La realidad nos presentan como monolitos, ¿vale? Que es que no hay una fisura y son así, son cámaras estancas. Es mentira, evidentemente. Y la realidad es que en muchas dimensiones se atravesa por un montón de factores y de lectores. Entonces, todo esto nos va a explicar que cuando empezamos con la cooperativa, cuando empezamos a hacer unos primeros trabajos, teníamos ordenadores, que es algo que habíamos aprendido a utilizar en una facultad. Y ordenador era igual a... En fin, era igual a... No había otra cosa. Ordenador significa... Cuando empiezas... Es así. Entonces, hay que hacer un aprendizaje, un desaprendizaje primero, y luego un aprendizaje para saber que la realidad es multidimensional, ¿no? Lo mismo que también aprendimos, que empresa no significa voy a estar a ver si me piso el cuello o toda la gente que pueda para sacar dinero. O sea, empresa significa vamos a crear una idea conjuntamente. Y, pues, nosotros estamos por ella, claro, sí, claro. Que no somos ONG, no... ni queremos serlo. Entonces, eso. Hay que también quitarle mucha... mucha carga que traemos detrás a los términos, ¿vale? Entonces, al principio dejamos por los ordenadores y rápidamente uno de vosotros está un poquito más... un poquito más informado de lo que era el software libre y afortunadamente también teníamos a vista de cerca que se sabían un poquito más de un software libre y no nos vendieron ninguna moto, sino que nos explicaron tranquilamente lo que significaba el software libre, las implicaciones que tenía. A partir de ahí, estamos en un proceso constante de inmersión en el uso de herramientas de software libre o simplemente de plantearnos las herramientas y los métodos que utilizamos normalmente no las planteamos constantemente. Bueno, ¿se podría hacer mejor? Sí. Esa misma pregunta de esto que estoy utilizando ¿se puede hacer mejor? Eso. Eso es la base del software libre. Por ejemplo, si me equivoco, pero básicamente es de esto funciona así y yo creo que podría funcionar mejor así. Eso también es probablemente natural. Es una cuestión también que está mucho más cercana a la biología que a la técnica informática. De mejorar los procesos para exigir temas públicos y más peligros de vida. Bueno, pues desde ahí el tema se volvió porque hemos ido confundizándolo igual que hemos ido profundizando en las implicaciones que tiene el populativismo. Somos un poco talibanes del populativismo en el sentido de que nos gusta mucho el modelo. En Talacea lo defendemos mucho. ¿Qué significa esto? Significa que defendemos que cualquier entidad que tenga el apellido S.P.O.P. Anda, el sector populativ andaluza es ético el populativismo. No, no significa eso. Significa que lo que son los principios y los valores lo que es la ética lo que es la ideología que tiene detrás el corporativismo nos parece que se cambian correcto para cambiar las cosas y para hacer las cosas correctamente. ¿Qué es lo que pasa? que cuando nos íbamos a tratar de más de lo que era que hemos encontrado el software libre y las unidades que daba para nosotros en nuestra vida diaria y en nuestra vida de la empresa nos hemos dado cuenta que con un paralelo con un cuadro con diferentes lenguajes cosas que en el lenguaje y en el lenguaje informático pues ya más o menos lo voy entendiendo porque tengo amigos que hablan en robot que sé entonces yo ya me voy quedando me voy quedando con una pasilla y se dan cuenta que a lo mejor en el idioma robot se dice una cosa y en el idioma chalado sociólogo se dice de otra manera pero en realidad hablamos de los términos son prácticamente los mismos estamos hablando de qué es lo que somos dónde estamos qué es lo que queremos hacer hagámoslo son las preguntas según los principios que nos mueven a partir de ahí hacemos análisis no te habla remedio somos gente de investigación social y hacemos análisis de lo que significa todo esto te das cuenta que vas leyendo vas escuchando a más gente vas aprendiendo que lo que buscamos no estamos buscando con el uso subalible con la la creación de la cooperativa no estamos buscando hacernos un hueco en un mercado saturado por lo cual nos vamos a diferenciar utilizando estos productos no 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 justamente al contrario lo que queremos hacer es lo que hacemos es nos excluimos de esa lógica de la lógica del pensamiento del capital la lógica de la ideología yo ya venía a llamarle economía capitalista es una ideología capitalista muy bien armada muy bien montada es un cuerpo ideológico completamente el cuerpo ideológico del capital con su evolución y en la fase en la que estamos ahora mismo del capitalismo desde los años 70 lo que se llevó a hacer fue un proceso de privatizar todo lo que era lo que se planteaba si era público o privado porque era pues de repente se empezó a privatizar de ahí que se llegan a los sentidos tan grandes como privatizar el conocimiento privatizar la cultura vender la cultura vender el conocimiento o sea he estado leyendo un poquito ayer para hacer mucho revivo de esta charla y he visto un sim que me gustaba mucho que hablaban del proceso de la investigación sobre el trono humano yo no tengo ni idea de cómo encontrar a los humanos no tengo muy claro tampoco lo que es el mapa del ADN de los humanos no sé lo que es eso es es el concepto que tengo no voy mucho más allá ahora lo que sí sé es que defenderé con tu vida defenderé que ese conocimiento sea público defenderé que nadie diga esto es mío si quieres saber cómo funciona la raza humana tienes que pagar pues además bueno ya sabremos todo el mundo yo me interesa poco pero todo el mundo sabré ya hace tiempo que el privado el tema del hijo humano no está privatizado no sólo el humano no sólo el humano no sólo el humano ¿verdad? toda la investigación sobre económica está abierto no, porque hay método primo de todo pues pues llegamos a ser positivamente a decir yo yo lo que no puedo hacer es es una cosa que me planteaba a la sociedad pública o privada porque era empezar a pagarle a alguien por ella pasa algo parecido con el conocimiento en general la raza de conocimiento siempre ha sido igual desde que le pidió un palo que era más redondo que lo demás lo pidió para mover cosas llegó su vecino le pidió el palo que dio abajo más redonda en fin creó la rueda luego llegó otro creó otra rueda mejor ¿sabéis, no? es como crear conocimiento humano crear algo compartirlo mejorarlo volver a compartirlo volver a mejorarlo así hasta que se llega a una cosa que se llama moda ¿vale? en realidad es así es nada más que compartir conocimiento y ir mejorándolo entonces está aquí y me ha caído un trozo voy a dejar que hable el verbo un poquito también me ha caído ¿no? vale vale entonces bueno volviendo un poquito también voy a ver la chuleta ¿vale? para llevar un hilo para que no se haces tanta locura el cobrativismo ¿cómo se define? se define por una serie de... es una actividad económica que como os he dicho rechaza la forma de hacer y lo que implica en la actividad económica del capital del capitalismo o de las sociedades mercantiles de acumulación de capital de utilizar los recursos humanos fijaos que duele el nombre ¿eh? recursos humanos coño que estamos hablando de persona por favor recursos humanos bueno pues los recursos humanos en las empresas de capital son esos recursos ¿vale? son usas unos recursos para conseguir unos objetivos el objetivo es el beneficio económico en la economía social se le da la vuelta a la tortilla el capital el dinero que se utiliza es una herramienta para conseguir impuestos de trabajo para conseguir el desarrollo de de una actividad ¿vale? ¿cómo se concreta esto? se concreta no son solamente buenas palabras se concreta con la nueva ley de cooperativas por ejemplo de este año ya no creo que no hay ningún mínimo siquiera de capital antes eran 3.000 euros entre mínimo tres personas que es el programa de cooperativa ahora me parece que no hay ni siquiera un mínimo de dinero entonces ese dinero es un dinero que se pone en común y los dueños de la amplia es más si montamos una cooperativa tú, tú y yo y tú pones 1.000 euros tú pones 1.000 euros y yo pongo 5.000 euros en una cooperativa tenemos el mismo peso en las asambleas que es quien decide lo que se hace en la cooperativa tenemos el mismo peso tú, tú y yo evidentemente en una empresa de capital no el señor Uy de Lopera por ejemplo tiene el 51% de la sociedad deportiva el Betis y Balofier y ese señor decide y es un señor igual luego hay otros cinco mil que dice nosotros decimos que negro llega el hombre y dice yo he dicho que blanco y es malo completamente legal ¿vale? porque es así porque quien tiene la pasta decide el caso de la economía social es al revés es al revés vamos el dinero es una herramienta simplemente entonces todo esto la economía social se basa en una serie de valores y principios promulgados hace la tira de años la tira de años que se mantienen todavía se mantienen como principios y valores no significa que luego el cumplimiento de esos principios de valores depende del día a día de la empresa los valores en los que se basa es en el apoyo mutuo la responsabilidad la equidad la solidaridad y la democracia sí, sí son grandes palabras son grandes conceptos bueno son valores y al cabo no tiene que ser mucho más concreto los principios que se derivan de estos valores son la adhesión libre y voluntaria a una cooperativa de manera que nadie te puede esforzar ni a irte ni a que entres la gestión democrática la gestión de la empresa se hace como he dicho de todos los socios y socias tienen el mismo peso y una capacidad de decisión dentro de la cooperativa la participación económica vale que es también como he dicho también el dinero se pone en un saco común y ese dinero son los recursos de la empresa el colectivo autonomía e independencia somos empresas somos empresas privadas somos autónomos e independientes de poderes públicos o de cualquier otra gente que no sea la propia asamblea soberana educación formación y capacitación esto es un rango característico de las cooperativas desde que se formaron hace 150 años la organización cooperativa en Inglaterra en Inglaterra de la revolución industrial de la época de el SAB ¿no? del grupo empresarial de gente empobrecida hasta esclavizada en las fábricas y la educación fue el primer objeto porque se juntaron muchas familias y decir bueno vamos a juntarnos para comprar pan que si compramos pan cinco familias nos sale más barato que si compramos cada una de las familias compramos el pan nos juntamos compramos el pan entre todas y lo siguiente que hicieron fue decir bueno con esta cohesión que hemos hecho como hacer va a ser darnos educación a las familias que estamos en relación a cooperativa la educación la formación y crecimiento personal siempre ha sido uno de los principios básicos de cooperativismo otro de los principios es la intercooperación que significa la colaboración entre cooperativas ¿vale? esto es fundamental esto es esto es una madre cordero bueno aquí está una aventura que es una cooperativa y de las ciertas cooperativas y de las ciertas cooperativas que estamos en todo caso en todo caso la intercooperación o la estructura reticular o la estructura de colaboración en red es fundamental y el retorno social es decir la revolución hacia la sociedad en la que estás inmersa en la cooperativa la revolución a esa sociedad de parte de tus beneficios que esto se ve claramente esto no hay un malo esto no hay un malo incidente de los lados la cooperativa también se caracteriza por fijar por la ciudad del territorio es decir que cuando se crea una cooperativa en una zona rural de Andalucía lo que se hace es que la gente que hay pertenencia a esa cooperativa se quede en su localidad que es donde quieren estar y se pueden una actividad económica allí no tengan que irse a Sevilla Madrid Petril etcétera sino que la riqueza porque la riqueza económica que se crea dentro de su actividad económica se queda dentro de la población también para que todo eso vuelva a la población no es lo mismo que si llega a Suzuki Santana con una pedazo de fábrica en Linares y todos los beneficios económicos se van a ir a Japón entonces se van a ir a Japón ¿vale? bueno eso es para irse principios se parecen bastante muy mucho tienen muchas relaciones están muy vinculados tienen puntos de conexión bastante evidentes por ejemplo las cuatro libertades de suerte libre las cuatro libertades de suerte libre que son si no se equivoco son las de uso modificación distribución y otra ¿cuál es? ¿cuál es? estudio me faltaba estudio como veis la estudio está un poco de más que está enlace a algo como veis mira la charles de... bueno mira voy a hacer el cuento porque estoy hablando mucho voy a deciros una última cosa que resumen y o resumen es repetirlo en realidad pero quiero hacerle hincapié tanto el uso de software libre tanto el estudio de software libre tanto el plantearse que se puede hacer con el software como el cooperativismo la decisión de crear una cooperativa crear una actividad económica fuera de las dependencias del estado y fuera de... y atravesado por un componente ético es una decisión política una decisión ideológica ¿vale? es una decisión que se toma es un querer cambiar las cosas no es... no es una... una postula de comodidad no es de ah, voy a hacerme cooperativa y a ver si me va mejor bueno que las hay así muchas evidentemente pero eso no es cooperativismo el cooperativismo es decidir como es un juego libre es decidir actuar sobre los medios que tienes a tu alcance para modificar las cosas hacia un mundo pues que que comprenda sus valores ¿no? de equidad de democracia interna de retorno hacia la sociedad en la que te estás inversa un poco más yo creo que voy a dejar que cuente la experiencia al ver yo es que hablo mucho gente entonces bueno eso para resumir también a la ciudad viene un mundo abstendo completamente al software pero que desde el principio sabíamos o nos informamos queríamos saber lo que era el cooperativismo y ya sabemos la actividad desde el cooperativismo y con el software libre y corréjeme si me equivoco pero pero una aventura representa digamos que la postular un reflejo ¿no? de venir de conocer lo que son las nuevas tecnologías de conocer lo que es el software libre de conocer cómo se puede actuar sobre él cómo influyen nuestras vidas nuestras sociedades y desde ahí habéis ido hacia el cooperativismo y que bueno te dame un beso ¡ay! ¡Dame un beso! ¡Me cago! así dejo que al veros cuente un poquito la experiencia de una aventura ¡Gracias!